Quiero expresar mi gratitud A ti que me has dado todo Una oración no bastaría Ni el tiempo de toda una vida Y es más que palabras Y es más que una canción Quiero vivir agradecido En todo lo que soy Que haya siempre la pasión De amarte con mi vida entera Porque es más que palabras Porque es más que palabras Porque es más que palabras Y es más que una canción Hola mis amigos, ¿cómo están? Hace una vez estoy trayendo una canción a ustedes Esta canción se llama Más que palabras de Marcos Witt Y quiero mostrarles La manera que yo lo toco Lo ejecuto Y bueno, vamos a comenzar Por la introducción La introducción comienza con un Aquí los Un re mayor, ¿no? Lo hace como si fuese un la Aquí en la mano derecha Solamente con las notas Con re Sol y la Una vez más La segunda vez Y aquí Sol menor Lo voy a hacer sin comentar Lo voy a hacer sin comentar Y comienza Quiero expresar Re mayor Mi gratitud Paso Sostenido menor Con séptima Paso Sostenido menor Con séptima Y Si menor Puede ser O entonces Re Segunda inversión Con bajo En si Continuamos A ti Sol mayor Que me has dado Mi menor Con séptima Que me has dado Todo La Pueden bajarle aquí La transición La con Sol Después de la Si A ti Que me has dado Todo La Pueden colocarla aquí La transición Una oración Fa Sostenido menor Con séptima No bastaría Si menor Con séptima O Re Segunda inversión Con bajo En si Y el tiempo Mi menor Con bajo En do De toda Una vida La Pasaje Re Con Re con Bajo Paso Sostenido Continuamos Es más Que Palabras Tenemos un La Con bajo En sol Comienza con sol Es más Que Palabras Después So con bajo En si Y es más Que una Canción La Con bajo En do Sostenido Continuamos Quiero Quiero vivir Re mayor Agradecido Re mayor Con bajo Paso Unido Con todo Lo que soy La suspendida Cuarta Después La Que haya siempre Re mayor La pasión Se repite ¿No? Aquí viene De amarte Sol Con mi vida Aquí tenemos Un Fa Cuarta Fa Cuarta Y fa Unida Fa Unida Cuarta Fa Unida De amarte Con mi vida Entera Re Con bajo En si Después le coloco Re Con bajo En la Es una bajadita Mi Con bajo En sol Sostenido Una vez más De amarte Con mi vida Entera Ok Continuamos Porque es más Puede ser mi menor O mi menor Mi menor Con séptima Que es más Que palabras Re Con bajo En sonido Sol Novena Le coloco Un novena Aquí Novena Porque es más Que palabras Y es más Y es más Un sol Con bajo En la Es más Que una Canción Al final Lo hacemos Porque es más Mi menor Que palabras Re Con Fas Tenido Sol Vuelve Re Con Fas Tenido Porque es más Que palabras Y es más Que una Canción Bien Bien Muy bien Voy a contar una vez más Todo Toda esa música Está bien Vamos a comenzar Quiero expresar Mi gratitud A ti Que me has dado Todo Una oración No bastaría Y el tiempo De toda una vida Y es más Que palabras Y es más Que una Canción Quiero vivir Agradecido En todo Lo que soy Que haya siempre La pasión De amarte Con Mi vida Entera Porque es más Que palabras Porque es más Que palabras Porque es más Que palabras Y es más Que una Canción Mis amigos Dios bendiga a cada uno De ustedes Voy a dejar la cifra De acordes Aquí La hoja de acordes Aquí En la descripción Del video Dios bendiga a todos Ustedes Y espero Que me acompañen Voy a hacer una serie Ahora de Cantos Cantos Que Dios toca Mi corazón Y que me gustan Bastante también Dios bendiga a todos Ustedes Un abrazo Hasta pronto